Oye mami, siéntase bien, tranquila conmigo, que en verdad nada va a pasar. Esto es Austin, Diego Flo, Yaga y Maki, Guayo, el bandito, OG Black. Pero entrando a la disco yo veo una mujer, que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a ser. Pero entrando a la disco yo veo una mujer, que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a ser. Rompon pila, dale, rompon pila, chipre que la haya llegado, los pila activao, radio en la vida es lo inseto. Sin miedo, sin pensarlo, sin pena, sin juicio. Rompon pila, dale, rompon pila, una sicaria va detrás de un pila activao, radio en la vida es lo inseto, con la cuarenta, con el balón mal precipicio. Yo ando equipao, bien guiao, así que no se pongan zapao, saben ellos, saben que yo ando lindao, yo siempre ando equipao. Ella es así, ella mata cualquiera, por eso ando con ella, por eso vuelvo con ella. Ella es así, ella mata cualquiera, por eso ando con ella, por eso vuelvo con ella. Arrancando a la disco yo veo una mujer, que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a ser. Arrancando a la disco yo veo una mujer, que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando maquina lo que va a ser. Estamos los locos, estamos los locos. De tu sexto sentido, festivales, federales, diferentes celulares y un par de panas leales. ¿Quién está listo? Va a amanecer en la disco, bebiendo Blue Lake, Bolli bajando el hito. Nosotras en la cabeza y parles en presa, vamos a enamorar pieza por pieza. Cómo se dobla y cómo se interesa, pregunta eso cuando le das la vieja. Me dedico esta canción, para lesiones, sea Colombia, nada que me jure, siempre ande con mi jure, para que nada le pase, para que nadie se prospase, ni nadie la toque tampoco. Estamos los locos, flow fact, full record. Vamos a romper los mami, vamos a lo que vinimos, un poco de bellaqueo, nos vinimos y nos fuimos, la pista partimos, la rompimos, la partimos en dos. Ellas quieren fresquería, coñengo flow el post, así que vente, quiero ver tu participación, no quiero que tú me digas que será en otra ocasión, lo que quiero es estar de tabla por olvidar la depresión, hacerte mía es mi intención. Y libérate, a mi cuerpo pégate, desnuda modelame, llévame a borrarla, muñequita verde, que quiero hacerte mía, de noche y de día, controlale esta manía. Ella frontera, ella es jodidora, de las pocas que quedan en la avenida, de las que hacen buche, aunque le aprenden la soga siempre vacila, pero con cortes finas, ella está suelta, y te descontrola, te baila, y hasta la gata te roba. Le gustan los nenes, las nenas y las pistolas, y a que se ponga bruto le huelan la charola. Arranchando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando máquina lo que va a ser. Arranchando a la disco yo veo una mujer que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando máquina lo que va a ser. Esto sí que es un combo genuino fino.